¿Qué bonitos ojos tienes? Debajo de esas ocejas, debajo de esas ocejas, ¡qué bonitos ojos tienes! Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera para enfadear. Madre rosa, Madre rosa, Madre rosa... ¡Eres linda, diechicera! ¡Eres linda, diechicera! ¡Como el cantor de una rosa! ¡Ajúa! ¡Ay, malagueño! Madre rosa, Madre rosa, Madre rosa... Madre rosa, Madre rosa, Madre rosa... ¡Ajú, mi corazón, ha cambiado! ¡E mi pobreza! Madre rosa, Madre rosa... Madre rosa, Madre rosa, Madre rosa... Madre rosa, Madre rosa... Madre rosa, Madre rosa... como el cantor de una rosa, como el cantor de una rosa. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. 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 Tja, wir sind in 1978 in Japan gewesen, weil der Yamaha Sohn Festival, der erste Titel hat gewonnen hat, ist Tonde, 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 das heißt in Deutsch, Fliegen, Fliegen. 泵 beim Sein spread sung. ¡Suscríbete! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Adiós, 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 Adiós Adiós, Adiós Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria